Ya no me importa ¿En quién pensarás? Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atarizarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien O si te sientes bien Si necesitas algo ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? Saber qué haces bien ¿En quién pensarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? ¿En quién estarás?